Bueno, el programa de exploración de Marte, bueno, yo soy el museo principal de Barça, el laboratorio y como investigador del instrumento SAM, la siguiente diapositiva. El programa de exploración de Marte es muy extenso y básicamente lo que intenta es primero buscar evidencias de agua líquida. Si hay agua líquida o hubo agua líquida en el pasado de Marte, es una evidencia muy importante de que las condiciones de alternidad se dieron para que surgiera o floreciera la vida en Marte. Una vez seguida esta estrategia que se ha hecho con los rovers, por ejemplo, Spring Opportunity y con el módulo que descendió de Phoenix en el Ártico Marciano, se encontró evidencia de que hubo agua líquida en el pasado y en el Ártico Marciano que hay agua líquida actualmente. Pero la siguiente estrategia, después de haber seguido el agua, es buscar la presencia de compuestos orgánicos, ya que todos los seres mismos estamos conformados por material orgánico. Encontrar evidencia de compuestos orgánicos nos daría indicios de que se dieron los procesos de origen de la vida o bien que hay organismos en ese ambiente. Y en esa estrategia es que la NASA ha enviado primero a la misión Phoenix, al Ártico Marciano, donde lamentablemente no encontró evidencia de compuestos orgánicos, pero se encontró presencia de una sal muy oxidada, que es muy reactiva, que es el preclorato. Y bueno, después de esta misión, la siguiente misión que está siguiendo esta estrategia es la misión Curiosity, es la misión más grande que ha tenido la NASA hasta el momento para enviar un vehículo robótico a otro planeta. Si nosotros encontráramos evidencia de compuestos orgánicos en Marte, la siguiente estrategia que sería natural para la NASA es ya buscar la vida en sí. Todas estas estrategias, de hecho, ya las había hecho la NASA en 1970 con la misión Kingo, pero los resultados de estas misiones fueron controverciados, no encontró evidencia de actividad microbiana, pero no encontraron presencia de compuestos orgánicos. Y después de esta misión, la NASA ha ido paso por paso y ahorita estaríamos en la segunda etapa de uso de recompuestos orgánicos. Bueno, Curiosity es el vehículo robótico más grande que se ha enviado a otro planeta. Es el tamaño de un vehículo grande, como un Explorer, pesa una tonelada y es un laboratorio móvil que permite estudiar con muchos detalles el ambiente marcial. En particular tiene tres objetivos. Estudiar el potencial geológico de Marte, buscar o estudiar la geología y la geoquímica del ambiente marciano para dar la suportación, si se dieron las condiciones necesarias para el tratamiento de la vida. Buscar la evidencia del agua, el agua, como lo mencioné, es muy importante para que la vida pudiera surgir. Y finalmente estudiar los niveles de radiación, esto pensando en una misión futura donde pudieran ir humanos. Y es importante saber cuáles serían los niveles de radiación cósmica que recibiría un humano en ese ambiente. Y Curiosity ha estudiado los niveles de radiación desde que salió de la Tierra hasta el momento que está en Marte. Bueno, Curiosity cuenta con una gran cantidad de instrumentos. Tenemos instrumentos de monitoreo remoto, como las cámaras de Mascam. Tenemos también una cámara con un láser que se llama Kim Cam. Tenemos instrumentos de contacto que están en el brazo robótico de Curiosity, que es MAVI, es una lupa meteorológica que nos permite estudiar con detalle, por ejemplo, la textura de los minerales. Un instrumento de rayos X que se llama APXS. Tenemos instrumentos analíticos dentro del robot. El más grande es el instrumento SAM, por sus siglas en inglés. Sample Análisis Smart, por el cual yo soy investigador. Y también tenemos otro instrumento hermano que se llama Kimming, que estudia los minerales presentes en el suelo. Y finalmente tenemos diferentes sensores en el Curiosity. Tenemos MARLO, que es una cámara que se usó cuando descendía Curiosity en el ambiente marciano. Tenemos instrumentos RAIMS, que es una estación meteorológica que estudia la temperatura, los ultravioletas, vientos. Tenemos ARRAIC, un instrumento que mide los niveles de radiación cósmica que podría recibir un humano en la superficie del barrio. Y tenemos el instrumento DAN, que es un detector de neutrones y mide la presencia de agua en el subsuelo del océano. Bueno, aquí tenemos una vista de, en el lado derecho, arriba, tenemos el mapa de Marte. Ahí se muestran los diferentes sitios de descenso donde han llegado diferentes estaciones, como los Bitsungo 1-2, los vehículos robóticos Spirit Opportunity, y también la sonda Phoenix. Y en el centro, en el Ecuador, está el cráter Gale, que es donde se escopió Bacana Curiosa. Tenemos el imagen que está en la parte de abajo, un acercamiento de este cráter Gale, mide aproximadamente 150 kilómetros de diámetro. Es muy interesante este cráter, por eso se escogió, porque hay evidencia de que hubo agua aquí el año pasado, y lo interesante es que hay una montaña en el interior de este cráter, una montaña tan grande como el fijo de Bissama, que mide aproximadamente 5.500 metros de altura. No es una montaña muy grande para los estándares de Marte, porque el monte Olympus, que está en Marte, mide 35 kilómetros, pero es una montaña interesante porque, al parecer, está conformada por suelo, con computación de suelos, y esta nos podría dar información histórica del ambiente marciano, es como un libro. Las capas inferiores serían las que se formaron en la parte más antigua de Marte, y la parte más alta serían los elementos que se formaron recientemente. Y bueno, en el lado izquierdo pueden observar un mapa de los diferentes ambientes que se han visto desde el espacio, con orbitadores de, por ejemplo, sedimentos de arcilla, o sea, de algunos otros minerales, como los sulfatos, que lo hacen muy atractivo porque nos dan evidencia de que hubo agua en el pasado. Bueno, el Curiosity fue lanzado el 26 de noviembre del 2011, fue un evento realmente muy espectacular, el robot lleva una pila nuclear, y bueno, había un poco de riesgo de que esta misión pudiera explotar en el despeje, aunque el porcentaje de fracaso de este tipo de cohetes es de menos del 1%, sin embargo había esa posibilidad. Realmente tuvimos éxito y salió el robot Curiosity en la mañana del 26 de noviembre a las 10 de la mañana. Aquí tenemos un mapa de cómo estaba la Tierra localizada en el momento de su lanzamiento. El 26 de noviembre está en la línea azul, en la parte del lado derecho, y también se ve la órbita de Marte en el momento de su lanzamiento. Después de que salió Curiosity de la Tierra, hizo un viaje de ocho meses y medio, y se puede ver en la parte de abajo la llegada de este robot a la superficie de Marte, y dónde estaría localizada la Tierra en el momento de su llegada. Es interesante señalar que la primera misión espacial que se lanza a Marte, por ejemplo, donde se hacen solamente cinco arreglos de la órbita del puente, y el puente una vez que llegó a Marte, no lo orbitó, entró directamente y descendió sobre el superficie de Marte. Este es un esquema de cómo estaban localizados los diferentes satélites a la llegada del robot Curiosity en agosto del 2012. Pueden observar que todos los satélites, tanto de los Estados Unidos como de la Agencia Espacial Europea, se habían acomodado para tomar fotografías y tener contacto con esta misión. Ahí podemos ver el magenta, el Odyssey, el Marble con San San Verde, y en rojo estaría Mars Express. Y bueno, ahí llega el Curiosity, desciende, y bueno, una vez que entra el Curiosity en la consola de Marte, ya no tenemos control de la nave espacial. Entra en los cinco minutos de terror que se muestran en esta tabla, al final hay un video, no sé si es el tiempo de que se pueda ver, pero la nave espacial entra a una velocidad de cinco kilómetros por segundo. La temperatura en el momento de que entra en contacto con la consola de Marte, a pesar de que es muy tenue, alcanza temperaturas por arriba de mil grados centígrados, se puede cubrir la parte baja de este robot. Y bueno, tiene una protección, un estudo térmico que hace que ese calor de la fracción en el momento de entrada no pase al robot. Eso hace que la velocidad de entrada empiece a disminuir, se abre un paracaídas. Cada uno de esos eventos que el robot manda información a la NASA, pero nosotros, cuando nos llega la información, tarda 15 minutos en que llegue de Marte a la Tierra, y en el momento que hizo el descenso Curiosity, son cinco minutos. Entonces, cuando nos llega la información en Tierra de que empieza el descenso, en realidad el Curiosity o está estallado en la superficie o llegó exitosamente. Entonces, nos va llegando la información a posteriori, pero se abre el paracaídas. Este paracaídas hace que la velocidad del robot descienda todavía mucho más. Y ya unos cuantos kilómetros de la superficie se separa esa coraza, empieza a descender la grúa que va a bajar al robot Curiosity, y enciende su radar para ir midiendo la velocidad y la distancia con la que tiene una superficie, y unos cuantos metros para llegar a la superficie, la grúa baja al robot con unos tablas, y en el momento que las llantas hacen contacto en la superficie, se cortan los tablas, y la grúa se va a estrellar a unos kilómetros fuera de esta zona. Bueno, aquí tenemos una vista del mar de Connorsons, en el momento de que se abre este paracaídas, que fue exitosa, ahí pueden ver un acercamiento de ese paracaídas, que fue realmente muy emocionante. Aquí tenemos una de las cámaras que sacó un video conforme Curiosity iba descendiendo, el escudo térmico ya se separó de esta nave espacial, podemos estar viendo Curiosity está arriba, y están viendo hacia abajo el escudo térmico, que ya está cayendo a la superficie marciana, y bueno, unos segundos antes de empezar a tocar en la superficie marciana, enciende unos cohetes para que esta grúa se logre detener, como si fuera un helicóptero, y va aquí en los tablas para descender al robot Curiosity, y en el sentido de estos cohetes, pueden observar cómo se empieza a levantar el polvo y las rocas sobre esa superficie. Algo que no habíamos contemplado, es que la luz de polvo y de rocas que se levantó, fue tan grande, que en el momento de que cayó Curiosity en la superficie, todo ese polvo y esas rocas cayeron, que eventualmente afortunadamente no dañaron al robot, pero sí que yo quedó lleno de polvo. Esta es una de las primeras fotografías que tomó el robot, una vez que descendió, que ya sabíamos que había llegado exitosamente a la superficie, no podía encender todos los instrumentos, tuvimos que esperar más de media hora para que la electrónica se encendiera, y esta es la primera fotografía que tenemos del robot Curiosity, estamos en el carácter B, en la parte baja, y al fondo pueden ver la montaña allá, la zona donde nos estamos dirigiendo para estudiar el ambiente marcial. Esta es una de las primeras fotografías que toma Curiosity de sí mismo, con una de las cámaras que les voy a mostrar más adelante, poco tiempo después de ser llegado. Y bueno, para comunicarnos con el robot Curiosity, es muy complicado, porque muchas veces Marte está votando, Curiosity está en un lado opuesto del que nos está dando a la Tierra. Entonces estamos en satélites que estén continuamente residentes de la información. Nosotros desde laboratorios de construcción a Chorro, se mandan los mensajes vía antenas para huertas de todo el mundo, a los tres satélites, dos de la NASA, que es OTC, y más repasos, pero también con el de la Agencia Social Europea, Mars Express, y se le mandan los comandos de qué es lo que se tiene que hacer durante el día siguiente de actividades. Esos satélites, si una vez que la información la bajan al robot, el robot empieza su día con los comandos de qué es lo que tiene que hacer, y un poco antes de que termine su actividad de Marte, el robot Curiosity, manda la información nuevamente a los satélites, pero esos satélites tienen un paso muy determinado. Entonces, y son unos cuantos minutos en los que tienen contacto, como 15 o 20 minutos, entonces reciben información los satélites, y esos satélites nos mandan información a la Tierra, nosotros analizamos la información todos los días, y antes de que inicie el día con el robot Curiosity, nosotros tenemos que definir cuáles van a ser sus actividades para el de SICI. Entonces, esas son las actividades que tenemos con el robot. Y bueno, aquí les muestro uno de los caminos que inició el robot en los primeros 50 horas o días del robot. Se puede ver de un lado el sitio del descenso, que se le llamó Rotary, y empezó a caminar haciendo pruebas de todos sus instrumentos. Y la siguiente imagen es una vista desde uno de los satélites, el Marry Council, donde pueden observar cómo va dejando huella este robot sobre la superficie de Marte, y la podemos ver desde luego, porque si tienen dudas de que en realidad estamos en la superficie de Marte, ahí está una de las dudas. Bueno, tenemos diferentes instrumentos en el robot Curiosity, tenemos instrumentos de monitoreo remoto, una de ellas es la cámara, la cámara más tan, son dos cámaras que están ubicadas en la que se regresa en la cara del robot Curiosity, la pueden ver. Una de las cámaras se llama M10, M100, y la otra es M34. Las dos cámaras son diferentes, una es de una lente telescópica, que es la que es 100, y la otra es una de acercamiento. Entonces, esa nos da una visión telescópica, y de color, y de video muy clara de la superficie de Marte. Aquí pueden observar un mosaico de fotografías, de cuatro páginas tomadas desde sitios del descenso, y se puede observar la superficie del sitio donde descendió, y al fondo está la montaña Sharp, que mide 5.5 kilómetros de altura, y está a una distancia de aproximadamente 20 kilómetros del sitio del descenso. Otra de las cámaras que lleva Curiosity, se llama KenCam, por el inglés chemistry, y cámara complex. Esta cámara está constituida por dos diferentes instrumentos, uno es un láser que manda una señal de botones, con mucha intensidad, que lo que produce es aglación sobre la superficie. Eso calienta las superficies de las rocas, o de suelo a temperaturas, por arriba de los mil grados centígrados, sobre la superficie material, y con un instrumento, con un espectrómetro, podemos obtener la luz que se emite, como se ve en esta señal, tenemos un láser que pulveriza las rocas y el suelo, la luz que es emitida, como la pueden observar abajo, por los diferentes materiales, como el basalco, por los milagros, que son de diferentes colores, los podemos estudiar con un espectrómetro, y a través del estudio de esta luz, nos podemos dar cuenta de cuál es la composición química, el suelo de las rocas. Con esos instrumentos de monitoreo remoto, podemos saber cuál es el gran tutorial, para que movamos al robot, y podamos estudiarlo con otros instrumentos. Aquí tenemos un espectrograma del suelo, y esta es una de las primeras rocas que se analizan, y pueden ver la composición de los elementos, como hierro, silvicio, y algunos otros, que están presentes en el ambiente marcial. Bueno, tenemos otra cámara, que es una lente, es una lupa, como la que usan los geólogos, esta lupa está ya en el brazo del robot, y nos permite hacer contacto directo ya, con el ambiente marciano. Esta lupa, lo que nos permite es tomar imágenes, ya no, de muchos elementos, para estudiar las formas, y el tipo de granos que están presentes. Por ejemplo, esta es una de las imágenes tomadas con esta cámara, y podemos ver las diferentes rocas que están ahí. Estas rocas, que son de híbridos redondos, es la primera evidencia de táctalos, que tenemos en la superficie marciana, de un lecho de un río seco, y la primera vez que se encuentra, desde un vehículo robótico, la presencia de rocas, que fueron arrastradas por un río, en ese lugar, el agua se estima, que llegó a tener alturas, como de medio metro, y velocidades de 10 metros por segundo. Bueno, aquí tenemos otros acercamientos de rocas, tomadas con esta lente, pueden observar, esas pequeñas perforaciones, donde en el interior, hay granos de otros materiales, diferentes a los que están compuestos, originalmente las rocas, y esto nos da mucha información, de las características del ambiente. Por esta lupa, Curiosity, se pudo tomar una, esta es la más famosa, que ha estado hasta el momento, se puede acercar, y tomar la fotografía, de lo que sería el más grande, con la cara de Curiosity. Bueno, esta es otra fotografía, que tomó Curiosity, si se fijan con detalle, no se ve el brazo de contacto, porque el brazo de contacto, lo usaba para tomarse la fotografía, y esta es una composición, de muchas fotografías, donde se ve el ambiente marcelo, atrás está la montaña Shaw, y bueno, no podemos ver demasiado contacto, porque era, que se veía que se usaba, para azotar las fotografías. Tenemos, otro instrumento, también de contacto, que es un electrómetro, de rayos X, este nos da, la información, elemental, de los minerales, de los, de rocas, el suelo, que desmarcan, tenemos, uno de los resultados, por ejemplo, de algunas rocas, que hemos estudiado, en Yerona Bay, esta es una zona, muy interesante, porque encontramos, que las rocas, que están formadas, en este lugar, son, todos, conglomerados, de un lago seco, que existió, en Marte, hace unos 4 mil millones, de años, y bueno, tenemos, ya instrumentos, dos instrumentos, que están, en el cuerpo, de los dos, uno de ellos, el sample, la gran, es el sample, con sus cifras en inglés, es el instrumento, más grande, que lleva Curiosity, que es, en el que yo participo, estoy investigando, de ese instrumento, participé, en el diseño, la construcción, y las pruebas, de ese instrumento, y ahora, participo, junto con todo, el equipo de un sample, para analizar, los resultados, que obtenemos, con este instrumento, y con los resultados, en general, del Curiosity, este instrumento, está conformado, por muchos instrumentos, un láser, sintonizado, que nos permite, estudiar gases, como el metano, o el dióxido de carbono, o el agua, para saber, cuáles son, los isótopos, que están presentes, tenemos, un sistema, de procesamiento, de muestras, donde podemos, meter muestras, de rotas, de suelos, nos calentamos, en un horno, hasta mil gramos centígrados, y los vapores, y gases, que son emitidos, durante el calentamiento, son estudiados, por un probatorio, por un probatorio, de ganas, y un espectáculo de gases, y, por ejemplo, los resultados, algunos de los resultados, como se han tenido, son, en la composición, atmosférica, de marca, que está constituida, constituida, por 95.97%, de CO2, encontramos, el argol, es el segundo gas, más importante, con 1.93%, nitrógeno, le sigue en abundancia, siendo el tercero, más importante, con 1.89%, después, el oxígeno, entre aquellas cantidades, .46%, y monóxido de carbono, con un porcentaje, todavía menor, este resultado, es muy importante, porque, Viquimbo, estudió la composición, atmosférica, en 1976, y encontraron, en aquella época, que el segundo gas, más importante, era el nitrógeno, nosotros estamos encontrando, que el nitrógeno, ahora está por debajo, del argol, y eso es un gran misterio, que estamos estudiando, cómo pudo haber cambiado, la composición típica, de Marte, de 1976, a la fecha. Bueno, tenemos el otro instrumento, que está a bordo, del cuerpo, del Curiosity, que es KEMI, que es un equipo, que nos permite, detectar, o estudiar por detalle, los diferentes cristales, que tienen, las rocas, o el suelo marcial, y bueno, aquí están, los resultados combinados, tanto el SAM, y KEMI, son instrumentos hermanos, que son utilizados, para estudiar, el ambiente marcial, estas son muestras, que analizamos, en un material, donde, en la parte de arriba, de las gráficas, vemos, cuáles son los volantes, que son liberados, tenemos principalmente, vapor de agua, monó, dióxido de carbono, oxígeno, dióxido de azúcar, y el oxígeno, proviene de una sal, muy oxidada, que es el perclorato, y en la parte de abajo, en esos, círculos, azules, que pueden observar, y la primera evidencia, que tenemos, de arcillas, en el suelo marcial, es esa evidencia, de que hubo agua, en esta evidencia, bueno, ya, los cinco, descubrimientos, más importantes, que ha hecho Curiosity, hasta la fecha, es, uno, haber encontrado, un ambiente, apropiado, para la vida, hemos encontrado, evidencia, de agua, líquida, en el pasado, a través de un, río, que está, acá, seco, hemos explorado, este, rocas, en la parte de abajo, de un lago, y que, las condiciones, de este lago, en el pasado, hace cuatro mil millones de años, indican, que el agua, era prácticamente, de pecho a neutro, como el agua, que tenemos, aquí, en Barotena, y es injusta, que cualquier tipo, de bacteria, que tenemos en la tierra, puede evitar, también, no requieren, bacterias, que sean muy, extremas, para evitar, esta vivienda, en Marcos, pues esto, es un, descubrimiento, muy importante, como mencionaba, tenemos, evidencia, del primer, este, río, que es, en el hecho, del seco, del río, y el lago, en la superficie, de Marcos, esto, fue en la parte, baja, del cráter, que, pero ahora, que hemos llegado, hasta la montaña, de Chávez, hemos encontrado, que este lago, que creíamos, que era, muy somero, estuvo, extendido, a lo largo, de todo, el cráter, lo cual implica, que, en el front, episodios, en los que el agua, líquida, estuvo presente, no sabemos, exactamente, cómo fue el clima, probablemente, el agua, provenía, del deshielo, de, distingidos, en la zona, de la marco, uno de los descubrimientos, más importantes, es que, la radiación, que ha venido, curioso, en el ambiente marciano, si pone, un poco de riesgo, a los humanos, los niveles, de radiación, que podrían tener, los astronautas, en la superficie, de Marte, exceden, a la cantidad, total, que un astronauta, de la NASA, podría recibir, en toda su vida, eso, lo que implica, es que, los astronautas, que vayan a Marte, probablemente, en el 2030, en el 2040, van a tener, que llevar, trajes especiales, que replican, esta radiación cósmica, porque el ambiente marciano, es un poco, fuerte, ya que no hay, un campo magnético, que volteca, a los humanos, en ese lugar, de la radiación, y bueno, un descubrimiento, importante, es, inicialmente, he buscado, la presencia de metano, en la atmósfera de Marte, no lo encontramos, y ese fue un trabajo, que se publicó, en la revista Science, prácticamente, hace dos años, pero, en enero de este año, acabo de publicar, otro artículo, de la revista Science, donde, por primera vez, encontramos, que a lo largo, de dos años, de estudio, de la atmósfera marciana, la concentración, del metano, en ocasiones, aumenta, y eso, se veía, que probablemente, hay grietas, en la superficie marciana, donde, el gas metálico, está en el subsuelo, es emitido, entonces, la concentración, de este gas, varía, en tiempo, y en espacio, este descubrimiento, es muy importante, porque, en la tierra, todo, el que, lo encontramos, es producido, prácticamente, un 90%, por actividad bacteriana, un 10% o menos, que es generado, por actividad agrícola, como, por ejemplo, ventilas submarinas, en marzo, no tenemos, experiencia, de un ambiente, ínico, que lo pueda generar, eso, podría, indicar, la presencia, de vida, en el subsuelo, aunque no se descalca, pero, un ambiente, ínico, lo podría estar generando, y bueno, lo más interesante, hasta el momento, es que, el ambiente, de cáncer, es muy diverso, encontramos, diferentes nichos, y, lo más interesante, es que, todos los ingredientes, para que exista la vida, como son, el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, bósforo, y azúcar, y la presencia, de agua líquida, sugieren, que el ambiente, pudo ser habitable, eso, lo quiere decir, que existiera vida, estamos buscando, estamos buscando, la diferencia, de compuestos orgánicos, y bueno, pronto, vamos a tener, resultados, de los primeros, orgánicos, en marzo, y en este mapa, muestro, el recorrido, de Curiosity, a lo largo, de dos años, de su fracción, hasta el momento, si ven, en la parte superior, del lado derecho, en azul, está el sitio, de descenso, Rockbury, que, se descendió, el 6 de agosto, de 2012, y a lo largo, de dos años, y meses, hemos llegado, a un recorrido, de 9.6, kilómetros, esto, pareciera, que es, una distancia corta, para un humano, porque eso, lo puede hacer, un día mejor, pero, para un robot, del tamaño, de Curiosity, ha sido un reto, mucho, muy grande, y todavía, falta mucho, a que tiene que empezar, su descenso, en la montaña, lanzar, hasta el momento, ya hemos concluido, la misión, que fue comisionada, dos años, y hemos pasado, la primera, fase extendida, de la misión, por dos años más, esperamos, que esta misión, pueda llegar, hasta unos 10 años, y ya hay planes, de lanzar, a un robot, gemelo, de Curiosity, que todavía no tiene nombre, los instrumentos científicos, van a ser diferentes, y la idea, es que este robot, llegue, a finales, de esta década, y todavía, nos vamos a comunicar, a través de los satélites, y para los nuevos satélites, y más bien, que tenemos en Marte, con esta, a través de, lo que tenemos actualmente, en Marte, que es, Internet Planetario. Gracias. Gracias.